De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos muy bendecidos porque en el servir y en el amor Pero estamos, pero hay unos santitos como dice el Señor Que seamos santos todos los días Que se note y como es haciendo la voluntad del Señor Y si la voluntad del Señor es que nos amemos A su manera Y que sirvamos a su manera Y lo estamos haciendo, estamos siendo santos hermanos queridos Es una maravilla Por ahí como me dicen gracias hermana Que manera de ayudarnos Estas pequeñas cositas del servicio El amor Nos damos cuenta que estamos por unos caminos Nada que ver Pero sabemos que con la ayuda del Señor Vamos a salir adelante Y vamos que el Espíritu Santo como siempre Nos va ayudando Y el amor cristiano Que estamos en 1 Corintios 13 7 El amor Todo lo cree Todo lo espera Todo lo disculpa Palabra de Dios Todo lo cree Todo lo espera Todo lo disculpa Hermanos queridos Bueno Ese es el amor Disculparon Se equivocaron Que una vez Que dos veces El Señor dice Si 7 veces te vienen a pedir disculpas Perdón Perdónalo Porque tú también Quieres que 8 o 10 veces te caes Me caigo Y queremos que nos disculpe Todo lo cree ¿Por qué no le voy a creer? Muchas veces la persona que no cree Porque ella miente Si yo estoy acostumbrada a mentir Digo bueno Si el otro también tiene que mentir Pero si yo no miento Yo estoy siempre la verdad ¿Por qué no voy a creer Que otra persona también está? ¿Ya? Y si después descubro Que no mintió Que mintió Y que no era verdad Lo que me decía Que yo le había creído Ahí está el diálogo Ahí está para que conversemos Que esperemos que esa persona cambie Si va a cambiar hermanos queridos Va a cambiar Yo creo que cambie el día Muchos de mi gente amada Yo quisiera que ya cambiaran Que cambiaran ayer Pero a lo mejor va a ser mañana En el tiempo del Señor Y va a ser lo mejor Hermanos queridos Acordémonos Acordémonos De San Agustín Que le agradece Ya tú lo sabes Pero es cierto Le agradece al Señor Que no lo convirtió En el minuto Que la mamita le dijo Sino que a los 30 años Bueno Y vamos a seguir Con nuestra querida Madre Teresa Punto 6 Servir Es alegrar la vida del otro Pero especialmente Del que surta Mira Servir es alegrar la vida del otro Tan simple como uno dice Hoy servir con cosas Claro también Pero también el servicio Es sentir que tú le llevas la alegría Solo tu presencia A lo mejor solo escucharlo A lo mejor solo sonreírle Va a ser feliz Porque está triste Nadie lo quiere Se siente despreciado Se siente nada Y si alguien lo mira con amor Alguien le da una sonrisa Un apretón de mano Pero se va a alegrar Sobre todo si está sufriendo Así que Además Nos queridos Tan simple No lo hacemos Es alegrar la vida del otro Nosotros queremos Que nos alegren Que nos atiendan Que nos hagan gozar Que nos hagan disfrutar Es hoy Si yo quiero que eso Lo hagan conmigo Yo voy a ir a la casa del otro Yo voy a hablar Por teléfono con el otro Les voy a dar una palabra De esperanza De optimismo No de bajonearlo No de negativo No de pesimismo Sino que Esperanza Y esa alegría Esperanza ahora Exactamente Que tenemos que tener Nosotros en todo momento Aún Aún En los problemas ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte Venció el mal Ese problema Y todo lo va a vencer En su tiempo Así que digámosle Señor Hoy día Ayúdame Para que yo Hoy Pueda ir A alegrar La vida De otro A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea la gloria Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria Sea el honor Sea el honor Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre Sea la gloria Sea el honor Sea el honor Sea el honor Sea la gloria Sea el honor Sea el honor Sea el honor Suez Sea el honor Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre de Dios, santo Cordero de Dios.